Con ustedes, Trío Los Riqueños. Que me estaba peleando, búscame el pantalón, los zapatos y la camisa que está al lado de la ventana. Me voy pa' la parranda, 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 ya llegó la Navidad. Sácate de roncañita, que me quiero a fumar. Y si no me abres la puerta, te la vamos a tumbar. Y si no me abres la puerta, te la vamos a tumbar. Me voy pa' la parranda, me voy pa' la parranda, ya llegó la Navidad. Me voy pa' la parranda, me voy pa' la parranda, ya llegó la Navidad. Pate de arroz con gandules, corcilla y chicharrón. Que pusieron en la mesa, también cañita un licuerrón. Que pusieron en la mesa, también cañita un licuerrón. Me voy pa' la parranda, me voy pa' la parranda, me voy pa' la parranda, ya llegó la Navidad. Ahora, de parranda con los riqueños. La Navidad Ahora ya no despedimos. Pate de arroz con gandules, corcilla y chicharrón. Pate de arroz con gandules, corcilla y chicharrón. Me voy pa' la parranda, me voy pa' la parranda, me voy pa' la parranda, ya llegó la Navidad. Pate de arroz con gandules, corcilla y chicharrón. Nuestro compañero Ángel Chilo Quiñones lleva dos, pero llevamos siete. Muy bien. ¿Dónde los podemos conseguir para las actividades? Si tengo una fiesta de Navidad, una actividad, un evento. Tú sabes que la tarjeta de presentación ahora es el Facebook. Claro. Trio Los Riqueños en Instagram, en Facebook y también pueden comunicarse directamente 787-938-5873. Muy bien, muy bien. Mira, es que yo estoy audicionando, Willy. Porque es que a mí siempre yo he querido ser un guirero de un grupo. Podemos darle un poquito a darle yo la guira a ver si paso a la prueba. Claro. Maestro, suéltela ahí. Ese mismo, el mismo tema. A concentrar. Oye, aquí los músicos ahora quieren hacer lo que les dé la gana. Tienes toda la que hizo yo, ¿para qué para afuera? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? No, tú eres el último que llegaste, ¿sabes? Para que sepas. Estoy ganando. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Para nosotros, un placer fuerte, el aplauso para el trío Los Riqueños. Bueno, y ahora nos vamos por ese carro cero millas, finito. Gracias a la gente de Café Oro, te puede llevar ese carro nuevecito de paquete. Bueno, señoras y señores, nos vamos por el carro cero millas. Gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico. Mire, Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café para la calidad del café tostado en grano y tostado molido. siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad, Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico. Ven y participa. Envía carro al 787-420-9020. Yo tengo ya a los participantes Ramón y Paola, padres e hijas. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. Paola, ¿estás bien? Bien, muy bien. Bueno, chicos, yo voy a seguir haciendo preguntas, voy a ustedes, vamos al mambo, jueguen en su casa, comenzámonos, vamos por el carro, cero millas, ya. Primera pregunta para Paola y Ramón, padre e hija. ¿Cuál es el nombre usado para denominar el arte japonés de arreglo floral? A. Ichiban B. Ikebana. La B. Ikebana. Y eso es correcto. Sí, porque Ichiban es donde uno va a comerla. No sé lo que significa, pero Ichiban. Yo tampoco. Ichiban, vamos a comela ahí. Vamos para el próximo. El reconocido artista, Pablo Picasso, utilizaba el apellido de su madre. ¿Cuál era el apellido del padre? A. García P. Ruiz. La A. García. La A. García. Era Ruiz. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido, este Puerto Rico gana. Vengo ya, vengo ya, muchachos, quédense ahí, vengo rapidito. Pase lo que pase. Hoy recuérdate a telemundopr.com.